Conversando la pelota con Eddy Matos ¿Cuáles son tus expectativas con relación a este escenario que tenemos nosotros en este fin de semana? Mira, yo creo que el equipo del ISEI, ahora es que cuando el manager, entra el trabajo del manager de hacer ajustes, de cambiarla y no, y ir ajustando hasta que cuaje, porque hay problema, nadie está ligando un GIE, cuando liga uno un GIE que está en un envase no aparece el otro batazo, espero que ellos se pongan la pila en este fin de semana, porque las fanaticadas somos fiel, pero uno quiere ver su equipo ganar. Yo vengo, ganen o pierdan, porque yo soy fanático de verdad, de corazón, pero la mayoría de los fanáticos se desencantan cuando el equipo está así en baja y está perdiendo, o sea que yo espero que yo hagan los ajustes necesarios para salir a flote, porque, conchale. Y analizamos ese escenario a partir de lo que tú mencionas, la gran pregunta es, ¿tendrá el manager la puerta de salida temprano? ¿La fanaticada obligará a la gerencia del equipo a tomar decisiones? Mira, yo creo que sí, que si el manager no cuaja, no ajusta, la misma presión de nosotros los fanáticos, que somos los que pagamos para ver al equipo, para motivar al equipo, sí hay que cambiarlo, que si hay un jugador que no está siendo productivo, hay que cambiarlo, ahora, el manager que no está siendo productivo, pues sí hay que cambiarlo, porque hay que ajustar, hay que hacer algo. Ya regresamos en Conversando la Pelota.